Sería la situación que se vive en el municipio de, bueno, yo iba con la nota de Suazua, pero están proporcionándome esta de Guadalupe, donde murió un hombre al ser agredido con un arma blanca en las calles Nicolás Bravo y Aldama, a un costado de una bodega, esto en el centro de Guadalupe. Pedro Damián Delgado de Luna tiene más información. Adelante. ¿Qué tal, licenciada? Muy buenas tardes. A mi espalda se mantiene la movilización policíaca. Rogelio Flores en la cámara nos está mostrando las imágenes en vivo de lo que sucede en calles de la zona centro del municipio de Guadalupe, luego del reporte del fallecimiento de un hombre luego de presuntamente ser agredido con un arma blanca. Este hecho se registra, todavía se mantienen aquí incluso los elementos de criminalística y servicios periciales en el cruce de las calles Nicolás Bravo y Aldama, a un costado de una bodega, también es una zona habitacional. Los habitantes del sector dijeron no haber escuchado alguna detonación de arma de fuego. Sin embargo, informes iniciales han dado a conocer que aparentemente la víctima mortal de entre 25 y 30 años que no ha sido identificada fue agredido con un arma blanca a la altura de la espalda. De hecho, el reporte inicial por parte de las autoridades era de un herido en este mencionado cruce. Sin embargo, ya cuando arribaron elementos de la Cruz Roja, se confirmó el deceso del masculino, lo cual provocó el asombro de algunos de los habitantes de esta zona, de algunos de los vecinos del centro de Guadalupe. En el lugar, además de los elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, se encuentran también ya resguardando la policía de Guadalupe y todavía se mantiene en esta zona, en este mencionado cruce, el cuerpo de la víctima no se ha dado a conocer su identidad. Tampoco se descarta la posibilidad de un asalto después de este crimen. Por último, mencionar que ante las indagatorias hay una serie de cámaras de circuito cerrado, las cuales pueden ayudar con las investigaciones sobre este hecho ocurrido en la zona centro del municipio de Guadalupe. Compañero, por robarle un teléfono celular y como no se dejó, pues órale, fíjate, cuchilladas y todas esas cosas con arma blanca y en el centro de Guadalupe. Gracias, Pedro Damián.